Tiene el uso de la palabra la consajal Salud de Chigre. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que algunos de nosotros ignoramos algunos de los debates que aquí se realizan. El día martes, si no estoy mal, aquí hubo un debate sobre el tema de la población desplazada y toda la problemática por la ausencia de una política pública de vivienda en el distrito de la ciudad. Ese debate, yo creo que no solamente Salva Chigre, Toño Peralta, el doctor Iván Sarabia y todos los que ahí intervinieron y presentaron una propuesta, salimos cargados. Salimos cargados todos los concejales ese día por parte de esa población. Donde logramos concertar y presentar una propuesta más que seria para garantizar de alguna forma una solución al tema de la vivienda a la población desplazada de la ciudad de Santa Marta. En la marcha no solo vivan personas del interior del país, que yo creo que tienen mucho más sentido de pertenencia que muchos de los que somos samarios. a pesar de que mis padres no son de aquí, de la ciudad de Santa Marta, yo me considero muy samaria también. Ahí también iban desplazados, y claro que no son oriundos de la ciudad de Santa Marta, son personas que vienen de distintas partes del país, por la violencia y la ausencia de Estado. También iban profesores, los famosos 400 profesores que están hoy en provisionalidad. Yo creo que hace falta informarse mucho más para poder emitir un concepto aquí dentro de la corporación. También iban los taxistas y mototaxistas, porque resulta que desafortunadamente en el distrito de Santa Marta no tenemos una política de seguridad, como tampoco la tenemos de vivienda. Pero también iban los desempleados, los vendedores ambulantes, que el secretario de gobierno, no sé si algunos han leído la respuesta que nos envió, que estaba bastante interesante y acude a la ley, etc. Nos dice que si hay una solución para algunos de ellos, también iban los vendedores ambulantes de la ciudad de Santa Marta, y también íbamos tres concejales de la ciudad de Santa Marta, que fuimos elegidos por habitantes de la ciudad de Santa Marta. O sea que esa manifestación no fue de personas que no son de la ciudad, de ninguna manera. Fue de la gente que le está golpeando la falta de políticas públicas, sociales, en el distrito. Que ya están afectadas por un plan de desarrollo que no se está ejecutando ni desarrollando. Que se quedó en la planeación. Y lo vemos hoy con la presentación tarde de dos proyectos que son importantes. Y no solamente se trata de que algunos de nosotros tengamos la intención de que se dé solución al empleo a través de la legalidad. En el proyecto, que creo que le cambiaron el nombre, estoy segura, Plan Sectorial de Turismo, que ahora se llama Plan Estratégico de Turismo. No puede quedar Plan Sectorial. Tiene que ser Plan Estratégico de Turismo, que fue el proyecto presentado por la administración. Ahí se legaliza también la informalidad. Se legaliza la parahotelería. Yo creo que los gremios, Ecotelco no ha leído ese famoso proyecto. Se garantiza y se legaliza, aún en contra de la ley, la parahotelería. Señor Aníbal, de pronto nos puede decir por qué es el ponente. Pero ahí se legaliza la parahotelería. Entonces no se trata de un capricho de alguna de las personas que nos duele que la gente hoy esté mendigando, esté buscando el sustento de su familia de alguna forma. No se trata de un capricho nuestro. También es un capricho de la administración. Entonces yo creo que aquí hay que ser más aterrizado en nuestras ideas. ¿Por qué? Porque la manifestación de ayer no fue contra la ciudad. Fue en contra de la ausencia de políticas públicas sociales. Y eso yo creo que no interfirió para nada las fiestas. Las fiestas, creo que van a ser una de las mejores fiestas. Están muy bien organizadas y el mérito lo debe tener el señor Fidel, que lo ha hecho muy bien. Y él es muy bueno para organizar esa clase de eventos y lo felicito antes de que se termine la fiesta. Y las fiestas siguen y ahí no pasa nada. Pero imagínense ustedes si las personas hubiesen esperado hasta el día lunes. ¿Ustedes creen que la hubieran tomado en cuenta? ¿Ustedes creen que esas personas, incluyendo a mí, no se arriesgaron a que las fiestas fueran una cortina de humo para esa manifestación de la indignación que siente la gente cuando aquí se concerta por esta corporación con los desplazados? Y en la noche, cuando las personas estaban durmiendo, niños, mujeres embarazadas, jóvenes, entra la policía y les tira gases lacrimógenos y los maltrata. Después de haber salido de esta corporación con una mediana solución, porque es lo que le pudimos dar, donde la gente estaba dormida tranquilamente porque supuestamente había una luz que el 3 de agosto hay una mesa para allá, para el comité del PIU. Entonces yo les digo algo. Ahí estaba la gente que está indignada, pero que está indignada por falta de políticas sociales. Que se indigna al ver que se presentan proyectos, pero ningún proyecto realmente social como lo demostramos aquí. Y no como se les quiere llamar. Proyectos sociales para la gente más pobre, para darle solución a la canasta familiar, para que la gente no pague tanto en pasaje, etc. Yo pienso que al Consejo, en ese momento, como en otras muchas ocasiones, se nos ha vulnerado nuestra postura frente a la solución de alguna problemática de ciudad. Ese día también iban los desplazados. Los desplazados que el día martes nos estaban aplaudiendo a todos, a los de la minoría, a los de la mayoría, al Consejo de la Ciudad de Santa Marta, todos estaban allí. Y yo fui precisamente a representar a esa gente, a darle altura, porque es el Consejo de la Ciudad quien se comprometió aquí en la noche. La administración tomó una decisión con respecto a una solución que ya medianamente se les había dado. Aquí no se los dijo, salgan del lote. Aquí se les dijo, el 3 de agosto lo vamos a acompañar a una mesa y luego posteriormente se va a hacer una mesa. Incluso se hizo una comisión para organizar eso por parte del señor presidente y de nosotros los concejales. Esa gente también iba en esa manifestación. Y precisamente una manifestación se hace porque nosotros lo hemos manifestado aquí y por Dios. No hay políticas públicas sociales y el plan de desarrollo se quedó en la planeación.